Andrés es... come aparte, Andrés. Andrés es... Andrés Maggiad es muy bueno, es un ejemplo para... Yo siempre lo digo, lo pongo ejemplo para las generaciones del fútbol base que se miren en él, en mucha gente, pero sobre todo en él. Porque no iba pendientes, no se peina el pelo, no se pinta el pelo, no... Todos saben que es el mejor y juega 20 minutos y no se quejaba. Lo pongas donde lo pongas no se queja. Y siempre juega bien, y siempre entrena bien. Y cuando está lesionado, está de mal humor porque quiere volver y quiere ayudar. Y esa gente no tiene precio. Si el Barça tenga un jugador como Andrés, en este caso que me has preguntado, no tiene precio. Nos ayuda mucho, nos va a ayudar. Y luego es que es muy bueno, es muy bueno.